muy buenas y bienvenidos a balón blaurana quiero hablar un poco de la plantilla del barcelona digamos y del nivel real que tiene esta y que se puede esperar de esta plantilla ya vamos a suponer que tenemos a un entrenador que no es cumán vale que ha demostrado que no es capaz de liderar el proyecto y de sacar máximo partido a los jugadores vamos a suponer en el mejor de los casos que tenemos a un entrenador tipo xavi que llega al barcelona y que pone por delante su ideal es un tío que va a morir por su ideal y que sabemos lo que nos va a dar vale entonces qué podemos esperar de esta plantilla que pues sinceramente a ver me voy a respaldar aquí un poco en la silla que estoy aquí un poco a ver yo sinceramente yo opino que el señor xavi sí que podría sacarle partido a la plantilla la plantilla está muy descompensada eso lo sabemos hay mucho talento lo sabemos pero son jugadores que están listos para por y para jugar con el balón para defender hacia arriba no hacia atrás para defender mirando hacia adelante no hacia atrás para hacer transiciones mínimas no perder el balón y correr 50 metros para atrás por favor de verdad le vamos a pedir a dembélé le vamos a pedir a menfi le vamos a pedir a su fat y le vamos a pedir a frankie de jon a pedri le vamos a pedir al pobre sergio busquette que la gente lo tiene cruzado y es uno de los mejores jugadores que he visto en mi vida a nivel defensivo pero es que aquí la gente no entiende que defender no es única y exclusivamente correr hacia atrás y defender que defender es correr hacia adelante morder y robar anticiparse cortar líneas de pase eso es defender vale ser que busqués es el mejor en eso y lo sigue siendo ha perdido físico obviamente llega un poco tarde obviamente pero necesito un equipo por favor que lo arrope si es que este hombre a veces defiende solo hacia atrás transiciones de 60 metros ponte tú a correr 60 metros para atrás y mantener la excelencia que mantenía sobre no puede no puede porque no da abasto pero no por él mismo sino porque va solo porque tiene tiene 80 metros al ancho y 60 metros de espaldas para cubrir quien quien cubre eso only canté el único que es capaz de hacer eso por lo tanto si el equipo defiende hacia delante y presiona van todos coordinados se anticipan van de mente de mente si esto no es correr de por correr esto de mente esto está con la cúpula así como bien plan pum 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 por lo tanto claro que el equipo yo creo que si va ordenadamente a presionar hacia arriba con los centrales con agresividad que sabe hasta dónde llegar que saben cubrirse la espalda porque tienen potencia yo creo que araújo está ya capacitado para ese tipo de fútbol tenemos laterales bien abierto que le damos balones y son laterales por favor laterales que no reciben en es que muchos laterales los laterales del barcelona cada vez que reciben balón en la banda están en minoría se encuentran en un dos para uno en un tres para uno si es que coge seriño des el balón en la zona derecho o jordi alba en la zona izquierda y obviamente nos quejamos decimos pase atrás pero bueno que quiere que se vaya que este hombre se regatee a dos o tres tíos como si fuese de leonel messi que solamente leonel messi es capaz de hacer eso por lo tanto para que seriño de o jordi alba no den el pase atrás tienen que haber cosas que pasen por delante tiene que haber un extremo abierto que busque el espacio que se apoye un interior que venga a pedir la pared a devolvérsela para para buscar el paso en profundidad a ese mismo lateral derecho o izquierdo hacen falta cosas que ocurren en esa zona si seriño de recibe el balón en la banda izquierda pues perdona en la banda derecha y no hay movimientos por delante ni movimientos digamos en la zona interior que va a hacer seriño después de volvérsela a araújo a piqué o a minguez a quien esté por esa zona jugando de lateral derecho que va a hacer lo mismo por la izquierda por tanto que estos jugadores no estén dando el máximo es culpa del planteamiento con una entrada como xavi eso se recupera si estoy convencido que xavi si algo va a traer el juego de posición juego del toco y me muevo me muevo posiciones que habilitan que los laterales puedan perdón problema técnico perdonad por los problemas técnicos me he quedado sin batería en la cámara del móvil así pues espero no perder el hilo y seguir bueno estaba hablando de los laterales que están muy solos tío que están muy solos que tú no le puedes pedir a un lateral que resuelva la papeleta siempre en inferioridad de números o sea o la edad más o no te puedes solucionar las cosas o un equipo funciona de una manera conjuntada coordinada y como buenos movimientos haciendo tácticas tácticas movimientos automatismos que solucionen en caso de duda tú recurre a rápidamente perdón si esto suena no bueno en caso de duda el automatismo tiene que estar metido en el chip y los laterales necesitan automatismos por parte del resto de los compañeros y no no se soluciona nada y bueno otra cosa que quería hablar uno de los problemas de barcelona es el tiempo la velocidad del partido no se confunde con los balones largos balones corto con la posición sin posición no estoy hablando de la velocidad con la que se hacen los pases la velocidad con la que se mueve el balón yo estoy yo llevo un tiempo notando que hay ciertos jugadores que han cogido malos hábitos malos hábitos de la época de valverde principalmente cogen el balón y los soban más de la cuenta no buscan nunca acelerar digamos para dividir al contrario cuando tiene un contrario que está enfrente tuya con ordenadito con su línea de 4 su línea de 5 su línea 44 no da igual están basculando sabiendo manteniendo la distancia entre los jugadores entre ellos mismos cuando están defendiendo más bascula rompe líneas de base pero siempre dentro de como de una estructura es como una estructura que se va moviendo vale esto es como en el fifa cuando tiene este tipo de de formación con los lazos estos invisibles que te dan verde o te dan rojo de tanta pues eso existe eso son las distancias que hay entre jugadores ellos se van moviendo por lo tanto que hay que hacer hay que dividir para dividir a veces o hay que subir el tiempo o hay que dar dos pasitos con el valor hacia adelante para que un jugador salga de esa estructura de esa jaula y habrá espacio donde otro entre otros jugadores entran por lo tanto yo veo jugadores como piqué como busquets y como jordi alba son jugadores que tienen han cogido malos hábitos ya de los años de cogen el valor y los soban no ven claro los soban y le pone negro me pone negro ver eso a mí y eso es muy fácil de defender porque no hay no genera superioridad por lo tanto y recapitulando para no dejarme cosas atrás estoy hablando de que con un entrenador como xavi y con la plantilla que hay porque la plantilla de aquí hay está pensada para lo que estoy aquí describiendo que es presionar hacia arriba donde jugar como busquets brilla donde jugadores como de john yo creo que tiene el potencial de brillar estoy hablando de defender hacia arriba de que los jugadores se activen tras pérdidas se activen y quieran presionar y defender como buscando siempre hacia arriba jugadores como dembélé como menfis como en su fat y como de john como los laterales los centrales son jugadores pensados para defender hacia arriba no hacia atrás no correr hacia atrás y defender y ni atrincherar sin mantener esa estructura porque no está preparado para eso ni los jugadores están preparados para eso por eso digo cualquier entrenador que venga que no defienda eso es que es es abogado y está abogado al fracaso por eso ya había un entrenador que te va a garantizar eso por presión hacia arriba defender hacia arriba la velocidad ya vi era un experto en cambiar la velocidad en filtrar un pase en dar dos pasito hacia adelante en fingir una finta e irse por la derecha eso es dividir eso es lo que los centrales los centrales tienen que hacer los centrales se tienen que animar a dar dos tres pasitos con el balón vale dos tres pasitos con el balón para que salgan a presionar le y se libere y te salta una línea posiblemente puede saltarte una línea de presión dividir tiempo defensa hacia arriba presión hacia arriba y los laterales por favor los laterales son los jugadores más importantes yo creo del fútbol de los últimos 10 años son los jugadores que están evolucionando de una manera brutal lo que se le pide un lateral no es llegar y central como lo que hizo el otro día los laterales tienen muchas funciones pero para que funcionen los laterales y den de verdad ese salto de calidad a la plantilla no pueden estar solos tiene que haber automatismo alrededor de ellos los los extremos tienen que apoyar a los laterales se tienen que abrir tienen que esperar que suba el lateral de doblarse volver filtrar muchas cosas los laterales de muchas cosas juegan por dentro por fuera los laterales son los que marcan tú dime qué tipo de laterales tiene yo te digo que equipo eres dime los laterales que tiene y te digo ahora mismo qué equipo eres por lo tanto esos son viendo la plantilla que tiene persona tiene plantilla para para competir sí sin duda pero necesita un entrenador que potencia a los jugadores que hay por tanto todo lo que sea un entrenador que no potencia a sus jugadores mal mal vamos como no potencia a sus jugadores mal vamos porque porque no entiende el fútbol con la con la con las cosas que hemos hablado aquí con los cinco mandamientos que hemos hablado aquí no con vulgar kuma por tanto está está ahogado al fracaso y por eso creo que un entrenador como xavi sí sí es el hombre porque eso no lo va a devolver y ya los resultados vendrán solo porque si todo esto se hace te aseguro yo que los resultados llegan así que nada sin más pum 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 perdonar un poco la calidad la luz tal bueno suscribiros gracias nos vemos con otro vídeo